Amigos y amigas después de gran éxito ayer de Boca Juniors contra el Deportivo se entró en su local con un resultado inmenso cambio total de primer y segundo tiempo y también los otros partidos que hemos dado en media hora de ahora la página de México no de Argentina no de Colombia porque tenemos grande problema aquí con un vídeo anterior que mi palabra, mi voz está bajado por cuatro partidos llenos de corrupción y por esto mis amigos no se pueden abrir hasta ahora sus páginas solo mis amigos de México se van a abrir su página por media hora en media hora de ahora pueden entrar allí si ustedes conocen el acceso también pueden hablar con otros amigos para pueden entrar allí y ver los resultados las predicciones de Bet4U sobre Pumas Cruz Azul en un México que hemos cumplido 266 partidos y tenemos 254 victorias para poder tener las predicciones las opiniones como vos en un vídeo que dura más o menos 8 minutos para poder tener allí el predicción la predicción de Bet4U de hoy número 126 o 7 si no me recuerdo estamos tenemos dos perdas cuatro empates si no me equivoco después de los partidos también Flamengo perdió el Betroy Palestino número 127 el equipo vamos confiar una vez más Parmeras que va a ganar y también creo que va a tener goles en este partido también va va a ganar dentro en Uruguay Liverpool un Liverpool que nunca se cierra nunca se baja la cansa para defenderse es un equipo con una mentalidad ambierta y por esto creo que puede tener también goles pero el equipo visitante Parmeras creo que va ganar número 127 Parmeras va a sumar los tres puntos contra Liverpool de aquí es una buena oportunidad hoy no es número es una opinión con Bolívar con Medionarios era una opinión que salió perfecta que el equipo Lanús está pagando 2.60 2.70 2.50 juega en Perú en Cusco con Garciazo que creó Real Garciazo contra Lanús Lanús doble oportunidad paga 1.50 1.45 pero también puede ganar mi opinión no es número el equipo el equipo delfín está jugando como visitante por todas las predicciones como Bragadino con Racing Club y también los Strongets con equipo de Argentina pueden entrar en la página en media hora de ahora va a estar abierta solo por media hora para tener las predicciones de Strongets de Bragadino de Delfín de Lanús Lanús han dado ahora mi opinión que se puede ganar con 2.60 y también doble oportunidad pero no es número número es solo esto 127 más betting for Ego y Team Palmeras número 125 and after today we have 2 games lost 4 games grow good luck and coming to in the same pace like before but only in Mexico for to have my prediction with my voice about these football games when coming from Mexico Pumas versus Cruz Azul un Cruz Azul que es diferente de año diferente es un tipo ninguna relación con sus últimos dos años anteriores y acá el grande partido entre tíngres contra monterey le estamos esperando en media hora de ahora y solo por 30 hasta máximo 40 minutos para tomar mi predicción de estos partidos si ustedes conocen el clave de Bet4U y también de página de mis amigos de México y le explicó hay un inmenso problema un grande problema con mis amigos de Colombia y también de Argentina y no pueden usar las páginas que ustedes conocían hace meses atrás buena suerte número 127 Marmeras